The girl and the wiki man dream In the fucking industry Ya no me sé la canción Hey que onda como están Hey que onda como están Yo soy la comadre de azul Y sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vengo con un video Super diferente Nadie me lo pidió wey Pero yo es un video que quise hacer Porque si Hoy les traigo el 50 cosas sobre mi Ya sé que esta idea es muy viejísima Pero wey es algo que quiero hacer Para que ustedes me conozcan más Y yo los conozca más a ustedes Así que pues Que comience este video ¿Dónde vives? Bueno esta es una cosa de que me han preguntado bastante Que quieren saber de donde soy Bueno Yo soy de Europa Mentira Yo soy de Morelos Vivo en una pequeña ciudad Que se llama Jojucla Morelos Y pues si vivo ahí ¿Cuántos años tienes? En 4 días Bueno ahorita tengo 18 Pero en 4 días Voy a cumplir 19 años ¿Cuánto mides? Ok La última vez que me medí Medía 1.78 Sí Estoy bastante alto Aunque en persona me veo un poquito más bajito Pero cuando me pongo Huistacotas O sea Tenis con plataforma Me veo más alto Y más baby Lisa besa Color de ojos Bueno no se puede apreciar mucho la cámara Pero yo tengo ojos como entre verdes, azules, grises Me cambian depende mi color Pero ahorita los tengo como color caca Pero bebés A mí me cambian de color Color de cabello O sea es evidente Mi color de cabello es azul Azul como el mar azul Evidentemente es azul No sé por qué me está saliendo raíz negra Vean Pero Desde nacimiento yo tengo el color azul ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno tengo hermanas Tengo dos hermanas Yo soy el más chiquito Después sigue la de en medio Que tiene 20 Ay cuántos años tiene Va a cumplir 24 Y la mayor que tiene 35 No me acuerdo ¿Tienes alguna combinación rara con la comida? Creo que no Pero últimamente como que Le he estado poniendo mayonesa a todo O sea literalmente toda la comida que he comido Le pongo mayonesa Le pongo mayonesa No sé si cuente como algo raro Sí está muy raro No, no, no puede No puede ¿Tienes mascotas? ¿Cuál es su nombre? Ay Eh 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 Si Todos conocen a Molly Ella es mi única mascota que tengo Y ya tiene 11 años conmigo Ya es toda una adulta independiente Y sí Todos la conocen Es Molly Hobbies Bueno Algún hobby que tengo Que me encanta Es que Puedo escuchar música a horas O sea Puedo estar escuchando música Todo el día Sin aburrirme También me gusta Ay Es que no me gusta Ni yo me entiendo Soy Soy muy Raro No Creo que sería escuchar música Ver TikTok Ver TikTok Ver TikTok También me encanta ir de compras Güey Yo soy feliz Y me llevan a una plaza De que a ver más Sí Es una plaza De photocards De Blackpink Dos cosas que siempre tienes cerca Güey El aro El aro de luz no puede faltar Y mi teléfono Literalmente Es lo más cerca que tengo Sí Ay Los posters de Ay Y los posters de Blackpink El deporte que más practico es La cama Güey No Perdónenme Yo no practico ningún deporte Y no es porque no me gustes Y no es porque soy flojo La verdad La verdad O sea Detrás del personaje Soy una persona muy floja ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te levantaste hoy? Bueno Yo me suelo levantar A las 7 de la mañana Última película que viste Ay Acabo de ver Justo hace unos minutos Antes de que esté grabando esto Vi la de Derbe Que se llama Del hijo de Derbe Que se llama Como si fuera la primera vez Güey No entendí mucho Pero supone que a la chica Se le borra la memoria Pero está muy linda Deberían de verla Está en Netflix ¿Qué dice tu último mensaje? ¿Qué dice? No pues no sé Voy a ver yo también ¿Qué dice? Ya me acordé Es un chat con mi manager Con Ceci Bebé te mando un saludo Un saludo Un beso ¿Sabes que te quiero Ceci? Es con mi manager Que me estaba Diciendo que Tenía que corregir un diálogo Que estoy ahí armando Entonces el mensaje Nada más dice Va No tengo vida social Comida favorita Ustedes saben que Yo amo Los boneless O boneles Como le quieran decir Son como estas fajitas De pollo Que saben deliciosas Yo siempre las pido De barbecue Con aderezo ranch Güey Deberían de probar Y también la pizza Me gusta mucho Frutas favoritas Fresa y mango Güey De toda la vida Porque las otras frutas Como la naranja El plátano Bebida favorita Bueno a mi me gustan mucho Los mojitos Sin alcohol bebé Claro Los mojitos De fresa Bueno siempre pido de fresa O de frutos rojos También me gustan mucho Accesorios favoritos Bueno yo no soy una persona De que traiga anillos Pero tengo esta pulserita Que es para el mal Del ojo Que me la regaló mi hermana No me la quito para nada Porque yo si soy muy creyente De que me tire la mala vibra Y que vivi vivi Y yo no soporta ¿Cantas en la ducha? Güey si soy Si amigos Si canto en la ducha Pero no es porque yo quiero Es que Güey Si música Si no te bañas con música Tu vida es otra O sea El baño es muy triste ¿Color favorito? Obviamente Es el azul Güey Güey si yo les enseñara Mi casa Es azul Pero no tengo ropa azul Bueno el video Con el que estoy grabando Es azul Porque es Una tablet azul ¿Saben? Bueno definitivamente Es el azul ya ¿Dónde pasas el verano? En mi casa Pasatiempo favorito Ay me gusta mucho Grabar videos La verdad Y escuchar música Son mis dos pasatiempos Favoritos Me gusta mucho Si me encanta Grabar Me encanta Editar No me gusta Si alguien quiere Colaborar conmigo Para videos gratis Editados Y a mi me Mayor virtud ¿Qué es virtud? Ay yo creo que mi mayor virtud Virtud Es mi cabello Libro favorito Güey yo me eché La saga De El diario De Gre La verdad Si La verdad Están muy tops Los libros Son los únicos Libros Que he leído Y volvería a leer Porque la verdad Están muy divertidos Ahorita sinceramente Ya no he leído Otro libro Artista favorito Comenta si sabes Cuál es mi artista favorito Porque yo no sé Canción favorita Ay últimamente He estado obsesionado Con Love the Girls De Así que pues si Mi canción favorita Pues bueno Hemos llegado al final De este video Así que pues Nada No olviden suscribirse Picarle Comentar Es un video Que tenía mucho tiempo Que quería hacer Pero nunca lo había hecho Y ya lo hice Así que pues nada Espero que les haya gustado Mucho Espero que así Me puedan conocer Un poquito más Sobre mi Detrás de este personaje Super Y pues Pues nada Me dio mucho gusto Volver a saludarlos Por aquí Otra vez con el filtro Oficial Les prometo Ya estar ahora sí Sacando este filtro Nuevamente Y pues nada Los quiero mucho Muchas gracias Por picarle este video Gracias por tu apoyo Y nos vemos Y nos vemos la próxima Yo fui La comadre De azul Come on Chau Chau Gracias por ver el video.